¡Suscríbete al canal! Gracias a todos, la verdad que es un auténtico placer estar en una sala tan numerosa con tanta gente y lo primero de todo quería presentarme y presentar un poquito a la compañía a la que pertenezco por si alguno no nos conocéis, ¿de acuerdo? Yo soy Rubén Martínez, ¿vale? Trabajo como pone ahí State Holders Manager de Asti, es decir, me ocupo principalmente sobre todo de la parte de comunicación, marketing y recursos humanos dentro de la compañía. Asti somos una empresa familiar que estamos en Burgos, ¿vale? En Madrid Galejo del Monte, que es un pueblecito de Burgos, en la Autovía 1 y nos dedicamos a la automatización de procesos logísticos. Siempre hablando de lo que es logística interna, siempre que es movimiento dentro de almaceno, dentro de fábrica. Ya llevamos 30 años en el mercado y proporcionamos, pues eso, soluciones tanto de manutención como lo que vamos a ver que son AGVs, vehículos de guía automático o soluciones informáticas. Sobre todo persiguiendo el fin de aumentar nuestra competitividad, la competitividad de nuestros clientes, ¿vale? Entonces, la ponencia ahí intentando dejar pues un cuarto de hora, diez minutos para todas las preguntas que os puedan surgir o demás, intentar ser breve, ¿vale? Y hoy principalmente pues vamos a hacer un repaso pasando desde una situación general donde nos encontramos a porque la logística es el elemento que nos va a diferenciar, el que nos va a hacer competitivos en el siglo XXI, desde mi pensamiento, ¿vale? Algunos compartiréis mi opinión y otros entiendo que no, porque la logística interna nos sirve para optimizar nuestros recursos y luego expondré un pequeño caso de éxito de por qué automatizar y qué es lo que tenemos afrontando un proceso de automatización, ¿vale? Para llegar a una serie de conclusiones que espero compartamos todos juntos. En cuanto al entorno de mercado, pues lo primero que hay que destacar y reseñar es que vivimos en un mercado global, vivimos una situación de globalización. A día de hoy no existen las fronteras, a día de hoy nuestros competidores, nuestros clientes están en todo el mundo, me da igual Asia, Europa, América, América del Sur, me da exactamente lo mismo. Tenemos que llegar a todos los mercados y de todos los mercados nos están llegando. Entonces, esto supone un cambio de mentalidad muy grande, ¿vale? Gracias, o afortunadamente o desgraciadamente, por la situación de crisis en la que estamos abocados, muchas de las empresas nos hemos visto abocados a salir del mercado nacional, a buscar las habichuelas en el mercado internacional, a competir en otras ligas, a competir en Champions o a competir más allá, ¿vale? ¿Qué deciros de la crisis? Pues, la verdad, no voy a esforzarme ni creo que sea el momento porque ya tenemos bastantes inputs en las noticias continuamente que nos tiran la moral por los suelos. Entonces, es lo que vivimos. Para mí, el principal cambio al que tenemos que enfrentarnos es al de la globalización y pues la crisis será pasajera, acabará de cambiar una serie de paradigmas y tendremos que aprender a convivir con ella o a cambiar de mercado, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que se nos va a exigir sobre todo? Competitividad, ¿vale? Diferenciarnos, ser diferentes. Vivimos en un mercado global en el que tenemos muchísima competencia, muchísimos niveles stakeholders con los que relacionarnos y tenemos que diferenciarnos por algo. ¿Y cuáles van a ser las claves para superar esta situación? Lo primero es identificar y afrontar los riesgos que corremos, ser conscientes que vivimos en un mercado global, que tenemos competencia de todos los lados, que tenemos que ser más competitivos y luego identificar las oportunidades que este mercado global nos aporta y la situación de crisis, qué oportunidades nos presentan y aprovecharlas porque os aseguro que van a surgir oportunidades y que vamos a tener oportunidades. Lo que tenemos que tener muy claro es que los problemas no se van a solucionar haciendo lo mismo que estamos haciendo, tenemos que cambiar, ¿vale? ¿Y cuál es nuestra motivación para ese cambio? Lo primero de todo vivimos en un mercado global en el que sobrevive el más fuerte, ¿vale? Tenemos que convertirnos en los más fuertes, no tenemos que ser los más fuertes de todo, pero sí los más fuertes de algo. Tenemos que maximizar nuestra rentabilidad, la sostenibilidad de nuestras empresas para poder continuar creciendo y para eso generar valor en las operaciones, ¿vale? Centrarnos en lo que genera valor, eliminar la grasa y tener un pensamiento estratégico, por mucho que nos cueste a día de hoy, en el medio-largo plazo. En el corto plazo servirá para poner parches, para pasar momentos, pero si no tenemos el pensamiento estratégico en el medio o en el largo plazo, realmente lo pasaremos muy difícil, saldremos de la situación malamente o aguantaremos más o menos tiempo. El reto que se nos plantea es ser más competitivos y para ser más competitivos debemos ser más rentables. En lo que nos atañe en la situación de mercado en la que nos encontramos, tenemos dos vías para ser más competitivos, ser más rentables. Lo primero, ir a más mercados, es decir, aprovecharnos de la oportunidad que nos da la globalización, en el mercado global en el que vivimos y para eso la logística es un factor clave para poder llegar a más mercados. Hay que llevar la mercancía a donde están nuestros clientes y ahí creo que jugamos un papel bastante importante en llevarlo y disminuir nuestros costos, es decir, reducir el costo integral. Aquí tenemos dos vías de acción, o trabajar en la producción de lo que estamos fabricando o reducir los costos logísticos. Históricamente, hasta día de hoy, durante los años 80, años 90, en donde nos hemos esforzado, donde hemos puesto muchísimo empeño en la producción. Hemos reducido los costes de producción al máximo, es decir, fabricamos coches de forma muy competitiva, con procesos muy automatizados, como se puede ver en la fotografía, con un millón de robots en los que salen un montón de coches por minuto. Pero nos hemos olvidado de la logística, es decir, que producir el coche está muy bien, pero hay que llevarle, hay que montarle, hay que llevar toda la piecería que lleva a su alrededor, etc. Entonces, ¿dónde tenemos un gran camino por recorrer? En logística. Históricamente, el que vale, vale, y si no, al almacén le llevamos. Y acumulamos un montón de gente en el almacén. En producción hemos metido muchos esfuerzos, pero en el coste integral realmente no hemos trabajado, no hemos trabajado en logística. Entonces, la oportunidad, el camino por recorrer, le tenemos por delante en logística. Entonces, por esto, el siguiente apartado de la ponencia, que la logística para mí es igual a la competitividad del siglo XXI. ¿Por qué? Porque en producción ya hemos trabajado mucho, ya hemos reducido mucho los costos, pero en logística todavía nos queda mucho por hacer. De nuevo, insisto, vivimos en un mercado global en el que la logística juega un papel primordial. ¿Por qué? Porque se puede tener el mejor producto, al mejor precio, con la mejor campaña de publicidad, con Messi y Cristiano juntos, y la hipermodelo de turno, ¿vale? Pero si no está disponible, cuando el cliente lo demanda, y en el momento que lo demanda, no servirá de nada. La foto creo que lo ilustra perfectamente. Puede ser el mejor salmón del mundo, pero si no está, cuando abre la boca el oso, habremos perdido esa venta. Y para eso la logística es la que juega el papel fundamental de tener ese producto en el momento exacto. Tenemos que maximizar el valor agregado de nuestros procesos logísticos, relacionado con el flujo de esos procesos. Es decir, desde que el producto termina, ¿vale? De fabricarse hasta que llegamos al consumidor final, asegurando que lo tenemos en el momento y en el lugar exacto, en el momento preciso. Para esto, ¿en qué podemos trabajar? Lo primero en eliminar todos los procesos que no agregan valor. Eliminar retrabajos. Eliminar procesos en los que nuestra compañía no aporta valor agregado al producto. Nadie paga más por una botella de Solán de Cabras, porque tengamos más en el almacén, o porque le hayan tocado más mozos de almacén, o porque la llevemos de un punto a otro más veces. La gente está dispuesta a pagar más porque el envase es más bonito o porque el producto que contiene aporta unas características a mi salud que no las aporta otro agua, ¿vale? Y en el caso de ser imprescindibles, es imprescindible que esta botella la tenemos que desplazar por el almacén, llevar de un punto a otro, y tenemos que moverla hasta que llega al lineal del Carrefour, del Mercadona, del hipermercado, y el cliente la coge, tenemos que reducir al máximo el inventario, tener las unidades justas para poder servir a nuestros clientes. Eliminar las transacciones en papel. Yo ya eso lo doy por descontado, porque llevar la lista de la compra en papel aporta poco valor ya. Y automatizar nuestros procesos, ¿vale? Que es lo que ha trabajado producción y es en lo que ya están bastante adelantados. La primera forma de hacernos más competitivos es el control. Lo que no medimos, no lo mejoramos. Tenemos que medir para poder conocer dónde se nos van, dónde realmente estamos perdiendo valor, ¿vale? Es decir, midemos y cuantifiquemos nuestros procesos y nuestros costos. De esta forma podremos reducirlos y ser competitivos. Si no los medimos, difícilmente seremos competitivos. Y para esto yo ya me voy a centrar en lo que más conozco, ¿vale? Y de lo que creo que más sabemos que es en la logística interna, en optimizar nuestros recursos. ¿Cuáles son los objetivos de la logística interna? Maximizar el valor agregado en las operaciones, es decir, eliminar todas las operaciones que no agregan valor y minimizar los costos. Aumentar la competitividad reduciendo los costos. Para esto tenemos que medir, analizar y medir de nuevo los resultados y continuar con el ciclo y tomar acciones, ¿vale? Lo primero, la logística interna tiene dos objetivos, ¿vale? Que es minimizar los costos. La logística interna no aporta valor. Insisto otra vez, nadie paga más por la botella de agua porque la desplacemos más o menos veces o la tengamos en múltiples ubicaciones ni en distintos sitios ni haya 20 operarios trabajando con esta botella de agua en la mano. No aporta ningún valor a la botella de agua, no aporta ningún valor al producto final. Entonces, tenemos la oportunidad de reordenar nuestros flujos haciendo reingeniería de procesos para evitar que esta botella pase por múltiples manos y optimizar los recursos porque si hemos reordenado nuestros flujos lógicamente necesitaremos menos personas y necesitaremos menos gente para tocar esa botella y realmente seremos más competitivos. ¿Por qué debemos de focalizarnos si no aporta valor la logística interna? Ya estamos diciendo que tenemos que aportar valor y maximizar el valor que aportamos a nuestras operaciones. Lo primero, porque es un payback directo, es un payback muy fácil de medir. Es reducción de personal y es un payback que fácilmente vamos a justificar. Incluso en los tiempos en los que estamos hablando, estamos hablando de un payback de 12-18 meses. Y por otro lado, porque es una herramienta que nos va a permitir sistematizar nuestros procesos y el sistematizarlos nos permite medirlos, controlarlos y tener altos estándares de calidad. Entonces, creo que es una inversión realmente rentable. ¿Qué objetivos perseguimos? Dentro de la logística interna. Lo primero, a día de hoy y a futuro, lógicamente, variabilizar nuestros costos o inversiones. Es decir, si yo compro una carretilla, tenerla en renting. Y tenerla en renting en función de la cantidad de producto que muevo o de la cantidad de producto que tengo almacenado. Si la tengo parada, no pago por ella. ¿Vale? Variabilizar esos costos. Y segundo, reducir el personal y garantizar la calidad de suministro. Es decir, hacer más con menos. Así de sencillo. El único camino que tenemos para crecer es aumentar la rentabilidad aumentando la productividad. Hacer más con menos o hacer más con los mismos. la automatización de procesos lo que va a perseguir es eso, es hacer la empresa rentable. ¿Vale? Es decir, mejorar la calidad de nuestras cadenas, de nuestros procesos de la organización. Aumentando la eficacia, la eficiencia y la calidad de los procesos. ¿Vale? Siempre lo que persigue el último fin de la automatización es ser más rentables, ser más competitivos. desgraciadamente no todos los procesos se pueden automatizar. ¿Vale? Habrá procesos en los que todavía tienen que intervenir las personas y habrá procesos en los que las personas agregan un valor. Y tendremos que ver cómo ayudar a esas personas a que puedan hacer más en menos tiempo. Es decir, mediante soluciones informáticas que les ayuden, que les guíen en la preparación de pedidos. ¿Vale? Y lo segundo que tenemos que tener claro es que la tecnología la debemos de integrar pero la debemos integrar haciendo que aporte valor dentro del equipo. Haciendo que forme parte de nuestro equipo. Integrando con nuestras personas esa tecnología. ¿Vale? Que agreguen un valor. Ahora vamos a hablar del caso de éxito que os comentaba. ¿Vale? Lo primero voy a ir igual que hemos hecho en un primer momento de introducción de más a menos. ¿Vale? Exponiendo por qué se transforma, qué transformación sufren, a qué se ven abocados, por qué tienen que realizar ese cambio. ¿Vale? Por qué se toma la decisión de automatizar, cómo se afronta ese proyecto de automatización. Finalmente, cuál es la solución que se adopta. La transformación del negocio creo que la hemos vivido todos los que estamos en esta sala. ¿Vale? Hace 10, 15 años íbamos a la charcutería y comprábamos 100 gramos de jamón york. Estaba allí el charcutero con la paleta de jamón en la que nos hacía las lonchas y directamente nos las ponían en el papelito y nos las llevábamos fresquitas a casa para cenar el sándwich esa noche. A día de hoy muy poquitos o muy poquitas personas van a las charcuterías y el negocio ha cambiado. Vamos al Carrefour, vamos al Mercadona, al Hipercor, al hipermercado de turno o al supermercado de turno y compramos los loncheados. Es decir, las bandejas que vemos aquí con nuestras lonchas de jamón ya realizadas. Se produce una transformación del negocio. Es decir, los fabricantes como estamos viendo tenían empresas y fábricas preparadas para fabricar piezas de jamón cocido de 6 kilos muy poquitas referencias que eran las que se vendían en la charcutería y pasan a tener que fabricar paquetes de 100 gramos y múltiples referencias. ¿Vale? Hay una evolución, una innovación que invita a realizar ese cambio. ¿Vale? Se produce una transformación del negocio. Empresas que estaban preparadas para fabricar jamones cocidos de 6 kilos ahora tienen que fabricar paquetes de lonchas de 100 gramos y en múltiples referencias. Pasamos del jamón cocido a la pechuga de pavo a las finísimas a la pechuga de pavo cero a la con grasas a la de sin múltiples referencias. Yo no sé no conozco exactamente el sector pero os podéis imaginar todas las referencias que existen en el mercado. Entonces los drivers que motivan ese cambio la presión y los costes de transformación. Tenemos que ser igual de competitivos mejorando nuestra productividad y mejorando nuestra eficiencia para cambiar del jamón de 6 kilos a las lonchas de 100 gramos. Se produce un cambio en las tecnologías una irrupción en las tecnologías todos lo hemos vivido también los que estamos en esta sala el proceso de cambio de los teléfonos móviles ¿a qué velocidad evoluciona la tecnología de Adobe? Pues yo creo que es insospechable nadie lo puede medir entonces la evolución de esa tecnología la tenemos que aprovechar al máximo para automatizar ¿vale? Existe una necesidad de medir nuestras operaciones de tener más precisión en las operaciones que realizamos en saber cuánto nos cuesta al milímetro son vacas flacas ya no estamos en tiempos en los que todo valía ¿vale? Tenemos que apretarnos el cinturón al máximo para eso tenemos que medir ¿y la decisión por qué pasa para lograr esto? La decisión pasa por automatizar pero teniendo claro una cosa que lo imposible solo tarda un poco más ¿vale? Muchos de vosotros estaréis pensando en estos momentos que en vuestras compañías no se pueden automatizar los procesos que eso es un caos que eso es un descontrol que es imposible que yo no puedo ir de un punto a otro que ¿vale? Lo imposible solo tarda un poco más ¿vale? Solo tenemos que poner más esfuerzos lo que a día de hoy nos parece imposible se puede lograr y para esto una vez que tomamos la decisión de que vamos a automatizar tenemos que simplificar simplificar nuestros procesos procesos que a día de hoy tienen múltiples variantes cambiantes caminos diversos que dependen al final de las personas tenemos que simplificarlos al máximo lo que se trata es de hacer lo que realmente aportamos valor eliminar todo lo que realmente cuelga y no aporta ningún valor lo siguiente es comunicar ¿vale? Os lo estoy hablando en general pero tened en cuenta que es un caso de éxito concreto ¿vale? En concreto es una empresa de la industria cárnica es Campofrío y ha vivido ese cambio y realmente estos son los procesos que ellos vivieron y sufrieron en su carnes ¿vale? Lo siguiente es comunicar es decir preparar a la organización por pequeña que sea de que la decisión está tomada de que se va a automatizar de que va a determinados procesos en los que sean automáticos en los que realmente las personas no van a aportar valor y los que aportan valor son las máquinas pero tenemos que comunicar y hacer partícipes a la organización de ese cambio que vamos a llevar a cabo lo siguiente es tener una visión global del proyecto conocer exactamente qué procesos vamos a automatizar cuáles no y cuáles son todos sus detalles todas las capas de ese proyecto a todas las personas que influye a todas las personas que afecta ¿vale? y buscar la colaboración la colaboración con nuestros partners tecnológicos con el resto de la cadena de suministro con toda la compañía ¿vale? al final nosotros sabemos hacer y aportamos valor en unas determinadas cosas y las compañías que nos rodean en esa colaboración nos pueden apoyar y asesorar de otros consejos de otros proyectos de otras instalaciones que han realizado entonces tenemos que buscar esa colaboración tenemos que trabajar como hormiguitas en la construcción de ese proyecto no podemos querer dominarlo todos nosotros cada uno es experto en lo que es experto hay que buscar esa colaboración y tener muy presente que va a haber una resistencia al cambio ¿vale? una resistencia al cambio por parte de la organización que se va a oponer a esa automatización que va a buscar los peros por todos los sitios que va a decir que ya no es lo mismo ¿vale? que va a costar muchísimo y por otro lado tenemos que preparar el sistema ¿vale? para tener un plan B es decir que vivamos temporalmente entre lo automático y lo manual ¿vale? nosotros nuestra compañía se dedica a la automatización de procesos logísticos soy el primero que os digo que desde aquí que las automatizaciones fallan ¿vale? no todo es ideal no funcionan los 365 días del año las 24 horas del día perfectamente hay fallos fallan dan errores dan problemas dan averías tenemos que tener un plan B tenemos que poder convivir las personas con las máquinas ¿vale? tenerlo bien claro tenerlo presente a la hora de afrontar el proyecto y tener claro que hay que buscar un camino B para cuando esto falle porque va a fallar y lo siguiente que tenemos que pensar son en las personas necesitamos nuevos perfiles necesitamos nuevas personas probablemente no nos valga las mismas personas que tenemos en la organización o tendremos que formar muy bien a esas personas para que puedan desempeñar su nuevo trabajo ahora su trabajo será mirar ordenadores controlar variables controlar parámetros ¿vale? no será mover mercancía no será conocer exactamente dónde está ubicada la mercancía su trabajo va a ser otro ¿vale? entonces vamos a necesitar nuevos perfiles ¿vale? una vez que tenemos todo eso claro os cuento el proyecto ¿vale? el proyecto en este caso consistía en lo siguiente Campofrío tenía o tenía o puso diez líneas de loncheados en las cuales loncheaban el jamón cocido llamémoslo ¿vale? y salían los paquetes en ese proceso de cambio pues ahí estáis viendo imágenes de cómo se fue realizando el proceso de cambio en el cual pues en un principio se realizaba en modo manual pero imaginaos las cadencias cuando tú sigues vendiendo los mismos kilos de jamón cocido lo que pasa que en vez de de seis en seis kilos ahora les vendes de cien en cien gramos la cadencia pues se multiplica no sé podéis hacer cuentas pero se multiplica por infinito entonces necesitas muchas líneas para poder paletizar esa carga para poder embalarla y para poder enviarla ¿vale? entonces pasamos de tener un modelo como estáis viendo ¿vale? a implantar los AGV ¿vale? la solución adoptada son los AGV para los que no los conozcáis es el acrónico de Automatic Guied Vehicle ¿vale? que es vehículo de guiado automático y la solución consiste en lo siguiente por un lado se instalan cuatro vehículos de guiado automático ¿vale? que comunican con la red de CERNER del cliente de la cual reciben los pedidos y lo que se está procesando y esos AGV comunican a la vez con los PLCs o los autómatas de la línea de paletizado que le dicen cuándo tiene que recoger y a dónde tiene que llevar la mercancía ¿vale? para que lo veáis en el layout de planta es esto esas son las líneas de paletizado ¿vale? y las líneas que veis en rojo por medio son las pistas por las que circula el vehículo comunicando con esas líneas y comunicando con el ERP del sistema el vehículo va a recoger pales completos y lleva pales vacíos para que sigan paletizando ¿para qué? para acabar yendo a la parte de abajo verde-amarilla que estáis viendo en el proyector allá abajo a la derecha que es la enfardadora donde yo enfardo los pales completos y les doy de salida para mi almacén ¿vale? continuamente hay una serie de vehículos dando vueltas que recogen pales completos y les llevan a la enfardadora y llevan pales vacíos para que las máquinas sigan trabajando en números es esto que veis aquí ¿vale? pero para que tengáis una idea de cómo funciona esta tecnología os explico un poquito más el vehículo como estáis viendo está basado en una mecánica estándar es decir una carretilla convencional en este aspecto puedo deciros que pues prácticamente somos la única compañía que desarrolla máquinas sobre mecánica estándar ¿vale? porque creemos que aporta un valor muy importante a los clientes pero que la mayoría de nuestros competidores la realiza sobre mecánica medida para que me entendáis es como si yo quiero automatizar un coche y empiezo a automatizar un coche y me invento de nuevo la rueda y fabrico un coche desde cero o cojo un coche del mercado el primer coche que vea ahí fuera en el parking y lo automatizo ¿vale? por otro lado el utilizar una máquina estándar ¿qué es lo que me aporta? me aporta que cuando el sistema falle que fallará pongo la mano en el fuego porque fallará ¿vale? cuando dé algún problema esta máquina automáticamente yo bajo el timón me subo encima de ella y la uso en manual igual que si fuese una máquina manual ¿vale? la vuelvo una vez que he solucionado el problema doy al botón de automático y la máquina continúa con su ciclo de trabajo en automático ¿vale? ¿cómo hacemos eso? mediante un en este caso mediante un sistema de navegación láser ¿vale? lo que veis arriba justo de la máquina es un láser emisor receptor es un láser emisor receptor que triangula con una serie de reflectores catadiópticos que yo pongo en las paredes es decir en mi fábrica en mi planta lo único que tengo son unos catadiópticos pegados a la pared ¿vale? un catadióptico es lo mismo que está puesto en el panel de la autovía de la carretera que pone Burgos Madrid San Sebastián es decir un reflector ¿vale? entonces el láser como el GPS de un coche triangula con tres reflectores de los que yo tengo puestos en planta y me da su posición X, Y y alfa en la planta es decir en el layout con esa posición X, Y y alfa en la planta yo ya conozco la posición del vehículo ya le puedo gobernar en automático todo es vía software no tengo nada en planta ni los antiguos filo guiados en los cuales tenía un cable en el suelo por el cual el vehículo seguía ese cable un guiado magnético en el cual tengo una banda no simplemente son reflectores en las paredes y el vehículo luego y las modificaciones que yo quiera hacer las hago vía software en el plano en el layout que os ponía antes yo modifico una pista la muevo de un punto a otro cambio mi máquina de un punto a otro y directamente cojo sus nuevas coordenadas X, Y y las meto al sistema y el sistema vuelve a andar el solo luego lógicamente el sistema tiene alimentación es un problema o una ventaja este tipo de vehículos que al final es como nuestros móviles tienen batería y la batería se agota pero lógicamente yo si me compro máquinas de estas es para que no vayan a fumar para que no vayan a tomar café para que estén funcionando las 24 horas del día entonces para el sistema de alimentación se proponen distintas soluciones en función de la carga de trabajo es decir existe carga en caliente cuando el vehículo detecta que está bajo de batería va a un punto y se pone a cargar vale si no tiene órdenes de trabajo luego cambio automático de baterías en la que el vehículo va a un punto en el que yo tengo una batería ya cargada le saco la batería descargada en automático y le meto una batería cargada en automático sin que intervengan las personas vale o si no la carga normal en la que el vehículo va a un punto y se pone a cargar directamente cuando no tiene trabajo por la noche que no trabajamos vale luego por otro lado está el sistema de seguridad os estoy contando los importantes vale los clásicos básicos de un sistema de AGV para que lo entendáis los sistemas de seguridad lo que os decía la automatización ha de convivir con las personas es decir que tenemos que preparar el sistema para que conviva con las personas sin que atropelle a nadie en ningún momento entonces los vehículos van con escáner láser de seguridad que en cuanto detectan una persona en cuanto detectan un obstáculo el vehículo se detiene sin atropellar sin tocar sin rozar a nadie los primeros interesados en eso somos nosotros vale y aprovecho hago un pequeño inciso ahora mismo vale nada más y vuelvo al principio de todo de cuando hablábamos de la situación en la que nos encontramos de la crisis de la competitividad de la globalización vale y os cuento como anécdota vale a nivel nacional a nosotros los sistemas de seguridad del vehículo de coste de fabricación de ese tipo de vehículos es el 60% del coste del mismo vale imaginaos la pasta que cuesta y haceros una idea de que el 60% de nuestro coste es dotarle de los sistemas de seguridad ¿por qué? pues porque en la sociedad en la que vivimos hemos sido educados y trabajamos a diario no podemos permitirnos en ningún momento que pueda colisionar ni tocar ni rozar a una persona pues imaginaros que pasa un trabajador de UGT y el vehículo lo toca en el tobillo vale pues los problemas son para todos para nuestro cliente para nosotros bueno imaginaros los problemas que podemos tener todos ¿no? todos a la cárcel directamente entonces por eso mismo como eso no lo podemos permitir pues se mete un montón de dinero en eso en los países asiáticos por cultura vale estos sistemas no llevan sistemas de seguridad los AGV ¿vale? ¿por qué? porque un japonés un chino cuando pasa un vehículo en automático se para y le cede el paso le deja que el vehículo haga su trabajo y él continúa haciendo su trabajo no sé si porque llevan más años trabajando con ellos porque están más acostumbrados por lo que sea a día de hoy yo pondría la mano en el fuego que si esta charla estuviésemos dándola en ASTI y saldríamos luego al taller si estamos aquí 40 personas 35 al ver el vehículo en marcha íbamos a hacer a ver si para y lo íbamos a hacer ¿eh? o sea vamos a meter el pie y vamos a decir a ver si se para porque nos sale innato cuando le vemos ¿vale? por la cultura en la que hemos sido educados pero ese 60% de coste al final para nosotros es un coste le repercutimos a nuestros clientes nuestros clientes le repercuten a sus clientes y eso ¿qué significa? porque luego vienen los chinos y nos comen el mercado ¿no? son más competitivos que nosotros para empezar ya por razonamiento por criterio por su cabeza ya la tienen amueblada de forma distinta a como la tenemos nosotros ¿vale? simplemente es un ejemplo y luego por último es el cerebro ¿vale? el cerebro de la máquina es el que recibe todas las órdenes ¿vale? recibe la información de donde se encuentra esa máquina y lo que hacemos es gobernar la máquina en automático comunicar con el bus cam de máquina ¿vale? al final es el cable por el que van todas las señales todos los unos y ceros de la máquina y mandar las mismas señales para subir las uñas para avanzar 10 metros para retroceder 5 etc. y la parte más importante del sistema GV es la consola de gestión ¿vale? la consola de gestión al final es en lo que más tenemos que colaborar el partner y el cliente ¿vale? porque al final podremos tener una máquina preciosa como veíamos en la fotografía roja rosa azul porque son nuestros colores corporativos verde que venga tuneada lo que sea pero si informáticamente no la hemos hecho bien no hemos trabajado en eso en ese estudio en esa reingeniería de procesos no servirá de nada la máquina ¿vale? ¿por qué? porque en esta consola de gestión lo que hacemos lo primero es tener un host ¿vale? el host ¿qué es lo que hace? hace el traductor simultáneo es decir todas las empresas hemos crecido como hemos crecido no vamos a decir ni bien ni mal hemos crecido ¿vale? y tenemos en nuestras plantas en nuestras casas máquinas de todos los colores de todas las formas y de todos los fabricantes por suerte o por desgracia cada uno habla su propio idioma y no hay Dios que les ponga de acuerdo ¿vale? ese host lo que tratamos es de recibir las órdenes de los Siemens de los Onron de los Panasonic de los distintos del RP del SAV Navision de GD Edwards recibir todas esas órdenes y traducirlas al mismo idioma y se las damos a nuestro director director de almacén a nuestro director de logística ¿vale? el director de logística ¿vale? que es el que conoce realmente a qué nos dedicamos donde aportamos valor es el que todas las mañanas se reúne con sus jefes de almacén y les dice señores hoy van a venir cinco camiones de Seúr cuatro de Azcar y tenemos que cargar otros seis camiones que van al Mercadona ¿vale? entonces ese director de logística le transmite al jefe de tráfico que es nuestro jefe de tráfico el que ordena a esos AGV y ese jefe de tráfico que es el jefe de almacén es el que baja a planta y se pone a dar voces Manolo descarga el camión Pedro sube los pales allí ¿vale? ese es ¿vale? pero si realmente no le hemos transmitido bien esas órdenes realmente luego el jefe de almacén nuestro jefe de tráfico que es el que decide qué AGV tiene que ir a dónde y en qué momento no va a realizar bien las operaciones por eso os digo que esa parte esa parte informática que es completamente parametrizable a medida como lo queramos llamar que es lo que define las reglas del juego de los vehículos es la parte importante ¿vale? es la parte donde tenemos que trabajar y por último el proyecto pasábamos de las fotos que os presentaba antes en las que veíais personas transportadores carretillas conviviendo a un área limpia ¿vale? un área completamente limpia en el que están los AGV trabajando recogiendo pales completos y entregándolos a la enfadadora os voy a poner un vídeo ¿vale? no es en concreto el de campo frío creo que es un poquito más didáctico ¿vale? que sería de un poquito distintas instalaciones de AGV ya así os voy explicando más cositas de las que os he ido comentando bueno esto en concreto el vídeo sí que empieza por los AGV de campo frío ahí les estáis viendo son máquinas contrapesadas estándar con un guiado láser veis que en planta no hay nada ¿vale? y lo que hacen es recibir las órdenes de ese jefe de tráfico y ellos van a recoger pales y a entregar pales ¿vale? este vídeo está grabado en nuestras instalaciones y simula el mismo layout que tendría campo frío en su planta siempre ¿vale? al ser todo vía software lo que se hace es simular y probar la instalación en nuestras instalaciones antes de llevarla a casa del cliente para asegurar que todo funciona correctamente ahí habéis visto una parte muy importante que es la parte de control de tráfico ¿vale? es decir habéis visto como el vehículo de aquí abajo se quedaba detenido esperando con carga a que se libere la pista llamémoslo ¿vale? a que el semáforo se ponga en verde cuando el otro vehículo ha salido para realizar el paso ¿vale? la elección de la mecánica la elección del tipo de máquina va en función del tipo de carga ¿vale? ahí habéis visto máquinas contrapesadas ahora estáis viendo un apilador convencional ¿vale? este apilador esto es sector automóvil es aleaciones ligeras en Valladolid y la mayor diferencia que estáis viendo aquí es el implemento que tiene sobre las uñas tiene uñas de dos metros y medio de longitud ¿vale? para coger los cestones que estáis viendo y el reto tecnológico llamémoslo para el que le guste o la pasión en la ingeniería en nuestro caso ¿vale? en este proyecto es eso que estáis viendo allí al fondo ¿vale? que cuando los cestones están con carga pesan tres toneladas de peso ya hay que apilarles a cinco metros de altura es decir la deflesión que sufre el mástil con tres toneladas de peso a cinco metros de altura es muy grande esa posición nosotros la tenemos que corregir con la navegación ¿vale? esto es Arbora Usonia en la planta de Mequinenza ¿vale? en Zaragoza ¿vale? y es movimiento de paletizado enfardado ahí estáis viendo como los AGV recogen pales completos y entregan pales vacíos a las líneas de paletizado el vídeo está acelerado ¿eh? no van tan rápido los vehículos normalmente los vehículos suelen ir más lentos que las personas lógicamente lo que pasa que al cabo del día ellos no se paran y las personas sí son más productivos la mayor diferencia que habéis visto es la parte de arriba es un pisón ¿vale? para sujetar la carga porque es una carga inestable entonces sujetamos por arriba y por abajo esto es BDF en IBEA en tres cantos en Madrid ¿vale? son distintos AGV en este caso no están basados en una mecánica estándar porque son unos AGV de unos italianos que por suerte o por desgracia venden mejor que nosotros venden más proyectos pero al final el servicio que dan es bastante que deja que desear llamémoslo y entonces nosotros llevamos la instalación y aquí estáis viendo el intercambio automático de baterías que os decía antes ¿vale? se saca la batería descargada y se introduce una batería cargada sin que intervenga ninguna persona en ningún momento en IBEA también es movimiento de paletizado enfardado lo que veíais antes esta instalación es muy curiosa lo que estáis viendo es más una GV tipo camión ¿vale? como lo estáis viendo por exteriores esto es en Protagma fabricante de refrescos de marca blanca en Portugal y esto es algo muy lógico muy normal que nos pasa a todos tenemos la nave de producción en un sitio y el almacén en otro punto porque ya no cabíamos todos juntos entonces hay un flujo continuo de pales de producción almacén o de almacén a producción ¿vale? entonces en vez de realizar ese flujo de un palet en un palet lo que se realiza son seis palets al mismo tiempo como estáis viendo con una GV que va por el exterior y lleva la carga continuamente de un punto al otro disminuyendo mucho el flujo era una GV de guiado láser también y la principal diferencia que habéis visto sobre todo eran los bumpers de seguridad ¿vale? en este caso el escáner láser no está homologado porque va por exteriores y detecta gota de agua y tendríamos que ir a un bumper de seguridad que hace lo mismo hace warning y hace stop sin detener ni pillar a nadie pero es distinto sistema de seguridad ahí estáis viendo máquinas de dos tipos una retrácil ¿vale? que todos conocéis o un apilador convencional de nuevo os vuelvo a repetir que la mecánica se elige en función de la carga y de la altura y de los movimientos a realizar ¿vale? podemos basarnos en mecánicas estándar o ir a mecánicas a mecánicas a medida como hemos visto la GV de Portugal ¿vale? y sobre todo es importante que os fijéis en todo momento como cuando conviven las ¿vale? como cuando conviven las dos máquinas ¿vale? la una hace del paso a la otra torras papel en almazán en Soria movimiento de almacén a producción ¿vale? recogemos bobinas del almacén para llevar a la línea de producción comunicación con puertas órdenes de apertura y cierre de las puertas paso por el exterior y entrada a la nave de producción para las nieves y las lluvias al pasar por el exterior estamos hablando de Soria en almazán y tanto nieve hace como llueve ¿vale? en el sazo ¿vale? y ahí entregamos la bobina a producción os he puesto este vídeo para que vieseis distintos ejemplos mejor que explicaros nada más un caso ¿de acuerdo? un segundo acabo y todas las preguntas que queráis ¿de acuerdo? y por último las conclusiones ¿vale? sobre lo que hemos estado hablando lo primero que aprovechemos las sinergias se nos presenta un mercado global y tenemos muchísimas sinergias que nos permiten aprovecharle al máximo es una oportunidad ¿vale? yo soy un convencido de ello y creo firmemente en que lo que tenemos delante es una oportunidad jodida vamos a decir las cosas como son pero una oportunidad que nos va a hacer cambiar muchas cosas y que nos va a hacer modificar muchas cosas pero el mercado ha cambiado y nos tendremos que adaptar a él vuelvo a insistir para mí el siglo XXI es el siglo de la logística somos muy afortunados todos los que trabajamos en este sector tenemos muchísimas cosas todavía que podemos hacer otros sectores ya poquita cosa poquita cosa pueden hacer nosotros todavía podemos hacer muchísimo y aprovechar muchísimo y crecer muchísimo ¿vale? entonces creo que somos unos afortunados tenemos que ser competitivos hay que diferenciarse las situaciones nos obligan no podemos nadar todos en la misma pecera tenemos que diferenciarnos por algo saltar a una pecera estar en aguas más tranquilas y buscar esa competitividad una fórmula puede ser la automatización yo recuerdo que esa automatización se han de integrar con nuestros equipos ¿vale? las automatizaciones fallan las personas tienen que seguir existiendo entonces automaticemos pero con cabeza como os comentaba y que busquemos la logística a la medida de sus necesidades de lo que necesita cada cliente ¿vale? no existe una fórmula secreta que yo venga aquí y os diga la fórmula por la cual os vayáis aquí siendo más competitivos sino cada uno tenéis una problemática y habrá que resolverla de forma particular en cada caso por último nada más lo que comentaba este francés ¿vale? deciros que eso yo mismo soy un fanático de la tecnología me encanta lo que hacemos me encanta la automatización me encanta la ingeniería me encanta poder proponer soluciones que aporten valor pero realmente lo que más se necesita es el apoyo de un compañero el apoyo de una persona que te ayude a salir de los momentos difíciles que momentos difíciles vamos a pasar todos ¿de acuerdo? él lo explicaba más con los médicos pero bueno nada más que agradeceros a todos vuestra atención creo que sí que por lo menos he dejado cinco minutos largos para las preguntas que os puedan surgir así que si queréis ya que no te lo he permitido antes muchas gracias Rubén por favor preguntas adelante ¿tenéis referencias en transportista? ¿decargar estar a un camión con un tipo de tecnología? te soy muy sincero hace dos años desarrollamos el AGV para la carga de camiones hicimos un proyecto piloto con leche pascual en Aranda del Duero la tecnología la desarrollamos la pusimos en marcha y estuve un mes allí trabajando a día de hoy no os lo vendo a ninguno ni se os ocurra tardamos una hora y media en cargar un camión ¿vale? entender que es un AGV a los camiones no les podemos poner reflectores tenemos que cambiar la tecnología de guiado es un guiado por contornos asegurar que el camión tiene una nosotros con los AGV damos una precisión de más menos 2 milímetros ¿vale? a un camionero no le podemos pedir a la parca una precisión de más menos 2 milímetros entonces no no es recomendable a día de hoy la carga de camiones ¿vale? la automatización con AGV sobre todo son movimientos de A a B A B C D ¿vale? digo de A a B pero pueden ser hasta infinitas posiciones y todas las posiciones del almacén pero sí es recomendable dejarlo en el muelle de carga y luego realizar la carga en manual o con un sistema automático de estos que te mete todos los pales del mismo tiempo etcétera ¿alguna pregunta más? bueno Rubén un par de curiosidades a mí me ha parecido francamente interesante escuchar que los sistemas no son perfectos sino que se averían al hilo de las averías ¿qué fiabilidad qué disponibilidad tienen estos sistemas basados en AGV? APROS un 98% ¿vale? averías dan y está claro que que se producen ¿vale? en nuestro caso la mayor parte de las averías y los problemas que surgen ¿vale? se resuelven incluso desde ASTI ¿vale? son por un lado de formación ¿vale? de que a nuestro cliente no le hemos formado lo suficiente en el sistema para que el mismo pueda solventar los problemas ¿vale? y por otro lado son boicots directamente no son averías sino el boicot de una persona hacia el sistema que hace que no funcione ¿vale? ¿por qué? porque no hemos comunicado correctamente a la organización lo que ese sistema nos pueda aportar y porque no hemos hecho partícipe a nuestro equipo de esa decisión ¿vale? muy bien gracias adelante ¿no haces por fuera en el retorno de inversión en el proyecto de campo pues no te lo sé decir la verdad pero no creo que sobrepase los 18 meses ¿vale? no te lo sé decir a día de hoy ¿no hay tecnología de edición no hay detectante hay un baile al final de la línea de función que se puede tener que llevar al detecir de detección o lo que sea yo llevo unas fotocélulas unas detecciones en las uñas que en caso de que el pallet no esté correctamente ubicado vuelvo a decir doy una precisión de más o menos 2 milímetros si convive la máquina con una persona en manual y en automático si una persona me deja el pallet y yo no tengo ningún sistema mecánico que me asegure con más o menos 2 milímetros que está aquí probablemente la persona me lo haya dejado un centímetro movido corrido lo que sea entonces yo voy a ir con la máquina lo detecto y me paro ¿vale? y doy una anomalía y digo ese pallet está incorrecto está mal posicionado o tiene un taco desperfecto y yo no puedo recogerle pero me quedo ahí esperando ¿vale? lo que sí que hago es que no lo explicaba antes pero sí que os lo digo es la comunicación vía SMS con BlackBerrys con el móvil del equipo de mantenimiento del equipo de planta etcétera por lo mismo porque a la máquina la boicotean ¿vale? y no es inteligente es relativamente realiza las órdenes que se la piden pero los sistemas de seguridad por ejemplo si se cae una caja de cartón y se queda la caja de cartón en su camino la máquina se detiene ahí y se queda esperando hasta el día del juicio no se baja un carretillero de la máquina y queda esa caja de cartón no va la máquina ya sola entonces se queda ahí esperando entonces lo que hacemos es comunicar mandar un SMS al equipo de mantenimiento y decir oye llevo aquí para un cuarto de hora y nadie me soluciona esto parece que todo va bien pero no avanzo ¿vale? es avisar principalmente ¿qué parte hay de programación? que al final ¿qué parte hay de programación? ¿qué parte hay de que la máquina se mueve? en algún momento del día les dice ¿cómo decide si pones tres AGVs al final de las nueve líneas de envasado de podcast del instituto logístico o solo un AGV etcétera eso funciona directamente desde la consola de gestión que os explicaba desde la parte informática ¿vale? desde aquí desde esta consola no sé si llegáis a ver directamente cuando yo llego directamente tengo una serie de nodos yo que soy el responsable de producción el responsable del almacén lo que sea tengo una serie de nodos y le indico qué líneas van a trabajar y me caen todos los pedidos que tengo de pedidos o todos los movimientos que tengo que realizar entonces doy las órdenes digo doy las órdenes no le digo qué máquinas están funcionando y él directamente ya decide si manda una máquina si manda las tres si manda dos etcétera ¿vale? es vía software todo no depende de las personas llamémoslo sí que tienes una serie de parámetros que si quieres se los configuras tú o no pero como funciona bajo petición llamémoslo es decir necesito pallet o sácame pallet bajo esa petición las máquinas van muchísimas gracias Rubén oh yo Gracias por ver el video.